...no tan lejana. Nos encontramos en un periodo de guerra contra el neoniberalismo. Las fuerzas rebeldes atacan desde el Calafate intentando que su líder no caiga presa. Y así logran su primera victoria contra el malvado Imperio Amarillo. De los creadores de... Volver a los 70... Y... La Mosca... Llega... Ebe, el kirchnerismo contraataca. Ella descarga su furia en una pelea sin cuartel contra el imperialismo. Lanzando amenazas en un extraño dialecto. Hay una cantidad enorme de cuerdos hijos de religios putas... ...que es parte de los insectos y que es otro hijo de religios putas. Nada ni nadie podrá detener su letal verborragia. Ellos son mierda. Un ser con una sola misión. Acabar con las fuerzas del mal. Que para ellas son... Todas. No voy a ir a vivir. Martín y Jordi. Me tenés que tenerte la declaración. No voy a ir. Ebe, el kirchnerismo contraataque. Néstor no se murió. Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo. La madre que lo falló. Una película que parece de ciencia ficción. Pero que... ...lamentablemente no lo es. Próximamente sensacional estreno en las mejores marchas de la resistencia del país. Y si no la ves, sos un... Un traidor, un chorro, un atorrante, sinvergüenza, hijo de mi puta.